Hola, igualmente. Gracias, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? ¡Vamos! Horacio, pues ahora estoy jalando de la juventud. Sí, 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 fíjate, apoyando aquí a los valores nuevos. ¿Qué pasó? Yo también estoy joven. Pero ya es más que conocido en el mundo artístico, en la música y sobre todo pues has compuesto temas en específico para jóvenes. Sí, claro, claro, me imagino que muchos de aquí se han puesto buenas borracheras con algunas de las canciones, ¿no? Y que las vamos a cantar este viernes 17 de febrero precisamente en el Auditorio Roberto Cantoral. Así es que pues se alistan porque no pueden faltar a este gran evento. Va a estar aquí mi amigo Eduardo, va a estar Vivian, que no se imaginan. Lo hermoso que va a ser esa noche. Ya estamos ahorita ensayando para que se les pongan los pelitos de punta. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Son pocos los artistas conocidos que se atreven a compartir su talento con artistas nuevos. Pues mira, yo en otras entrevistas he dicho que a mí me encanta apoyar a la sangre nueva, sobre todo cuando son personas con mucho potencial y mucha sencillez. Sobre todo esa parte, ¿no? De hecho, hay algunos, como mis amigos de Grupo Firme, por ejemplo, me llaman Padrino, porque fui el primero que en las grandes ligas les ayudó ahí a producir sus temas, cuando todavía casi nadie creía en ellos, ¿no? Entonces yo les vi el potencial que ellos tenían y su sencillez. Entonces esto mismo ahorita lo puedo percibir, tanto en Eduardo como en Vivian, que son grandes, grandes personas, grandes cantantes, grandes artistas, y que seguramente ya que salgan todas las canciones que están por sacar, seguramente... ¿Cómo surgió la idea de imitarnos? Cuéntanos. Pues somos amigos, desde hace tiempo estamos en la misma oficina, ahí con Prensa Adán, entonces ahí de repente nos conocemos, pues desde... ya tenemos rato, ¿no? Ya tengo un rato que nos conocimos. Ya tenemos rato, pues ya ves que vamos que a premiaciones, de repente pues empezamos a convivir más, a escuchar lo que él quería como artista, convivían igual, entonces este... me gustó mucho la intención que tienen y sobre todo la vocación hacia el mundo de la música, y dije pues vamos a darle control. ¿Y cuál es tu consejo para él, Eduardo? Así como que... ¿Qué estilo agarrar? Pues mejor que diga él qué consejos le he dado, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces. Es que sí, hemos hablado bastante, porque sí, como dice Horacio, hemos hecho ya una buena amistad fuera del trabajo, y nunca se me va a olvidar que una vez comiendo, estábamos comiendo y me dijo, Eduardo, ¿cuántas ganas tienes realmente de ser cantante? Porque es una carrera que conlleva muchos sacrificios, o sea, me dijo, no es fácil, no hay atajos, y te acuerdas que te dije, me dije, Horacio, es lo que amo, es lo que amo ser, y estoy dispuesto a hacer todo lo que eso conlleva, todo ese trabajo, todos esos sacrificios, estoy dispuesto a... Entonces, ese es uno de varios consejos que me ha dado, la verdad. ¿Regaños por ahí? ¿Algún regaño o no? ¿De por parte de Horacio? Pues yo creo que esa es la gala, la Ale, ¿no? ¿Pero por qué confiar en Horacio y no en tu papá para a lo mejor lanzarte de un cantante? Porque pues tienes dos grandes... Claro, no, claro que confío en ellos muchísimo, y no es que confíe más en Horacio que en mis papás, pero yo a Horacio lo veo, pues como un amigo, me explico, es un tema laboral, hay esta admiración que yo tengo así de él como compositor, como cantante, como artista, y pues esta amistad que convivo mucho más con él en el tema laboral que con mis papás, obviamente, entonces pues sí, ahí nos acercamos bastante. Es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, tanto su papá como su mamá, pues ya lo lleva él en la sangre, ¿no? Y aparte de cantar, también excelente actor, ¿no? O sea, ya le tocó hacer series en Netflix y todo eso, entonces es difícil encontrar un artista completo, y obviamente pues yo me dedico a esto precisamente, ¿no? A producir, a componer, a cantar, y creo que Eduardo tiene mucho... ¿Durante la adolescencia no te permitieron tanto estar dentro del medio, más que estudiaras? ¿O por qué en esta etapa de tu vida decidas...? Fíjate que nunca fue un tema de prohibición, nunca me dijeron, no puedes hacerlo, pero siempre me dijeron, hay momentos y etapas para todo, y yo creo que tenían razón en ese momento, pues lo que yo quería hacer era terminar de estudiar, y pues lo terminé y dije ahora lo que quiero hacer y lo que me toca hacer va a ser trabajar por este sueño que es la música. ¿Y qué te dicen ahora? Fíjate, es que tío, nunca me dijeron, haz esto o no hagas esto, mis papás siempre han sido conmigo y con mis hermanas muy tranquilos, lo único que sí nos dicen es, lo que hagan lo tienen que hacer al 100%, no a la mitad, no con atajos, no con mediastín, lo que vayan a hacer al 100%. ¿Es muy estricto tu papá y tu mamá como para esta situación del profesional? ¿Cómo has visto también? Pues más que estrictos, yo lo veo en ellos con el ejemplo, ellos todo lo que hacen, o yo los he visto hacer profesionalmente, son muy disciplinados, entonces nunca tuvieron que regañarnos o decirnoslo, Y aparte es que es la realidad, Marco, o sea, sí se necesita ser estricto en este trabajo, se necesita sacar el más del 100% porque es un trabajo muy competido, es un trabajo que si quieres sobresalir tienes que dar un plus por encima de los demás, entonces en realidad sí se necesita mucha disciplina. Yo creo que es eso, hasta dónde estás dispuesto a dar. O sea, cuando ya no puedes más, que dices, ¿qué tanto más estoy dispuesto a dar y a seguir sacrificando? ¿Me explico? Yo creo que eso es... Tenemos que ser tercos, ¿no? Sí. Totalmente. Tercos y tener la vocación, ¿no? Como bien dijimos. Oye, tú tienes vocación y estás celebrando también esta situación, Horacio, ya del éxito, del tema también que ya afortunadamente pues las autoridades... Pues mira, por lo menos ya me quitaron medidas cautelares de tener que estar yendo cada 15 días a firmar, afortunadamente ya Fiscalía en base a la investigación que hizo, en base a todo lo que logró sacar de toda esta farsa, porque realmente es una farsa de este caso desde que empezó, a pesar de eso creció mucho, pero ya dieron pues, o sea, ya dieron con todo, con todas las mentiras que los demandantes estaban haciendo, obviamente por sacar dinero, que era la intención principal, pero sí, gracias a Dios, ya la jueza dictaminó que no había delito que perseguir de mi parte y ya me quitaron todo eso después de casi un año. ¿Y a partir de eso cómo te cuidas? ¿En qué sentido? Para las composiciones, para... La dieta. La dieta. La regata. Este, no, pues, ya tomé medidas, porque en realidad antes, de hecho todos los compositores amigos que les han grabado a otros artistas, como Cristiano Dal, o como la banda El Recodo, así, me decían, es que ahora sí no manches, yo no tengo ni una canción registrada ni de autor, y a partir de esto me pegué un susto y ya me puse a registrar. Yo igual, este, no tenía, o sea, es que se necesita entender un poquito de derechos autorales, cuando uno le graban una canción, hay registros en la sociedad de autores y compositores, que son los que se encargan de monitorear la canción, dónde suena y todo eso, y también hay contratos editoriales, ya desde ese momento ya se protege tu canción. Entonces ya el indautor, pues, ya es una protección extra. Sin embargo, en este precedente, que es el primer caso que existe, este, muchos de los que nos dedicamos a ser compositores, no registrábamos ese registro de indautor, pues, pero ahora, pues, ya lo tenemos que hacer, porque si no puede salir otra persona, así, este, de forma oportunista, y hacer lo mismo, y nos puede causar problemas, ¿no? Yo también luché por mis colegas para que también hubiera nuevas leyes, también que regularan esto de que no cualquiera puede nomás llegar a registrar canciones a lo tonto y decir que ellas son suyas. Entonces, este, sí me ha costado un poco de trabajo, pero gracias a Dios, ahí la llevamos. Y en lo legal, ¿cómo quedarte? ¿Vas a contrademandar? ¿Puedes contrademandar y cobrar? Claro, claro que se puede contrademandar, hay los elementos para hacerlo. Si llego a contrademandar, la verdad que, este, lo acabo de comentar en la mañana con Adela Micha, este, lo que, lo que se, se llegue a recuperar de todos los millones de pesos que yo he gastado en esta demanda, lo voy a hacer para una fundación, para, para personas con niños con escasos recursos, todo lo que, lo que se genere de esta contrademanda, ¿no? Entonces, aquí les doy mi palabra para que, para que ya quede aquí grabado, que, que así va, así va a ser. ¿Cuánto invertiste en esta demanda? Bueno, pues, si les digo, se asusta, mejor ni les digo, pero sí fueron varios millones de pesos. Ya la pueden cantar, o sea, no tienen problema. Ya la podemos cantar, afortunadamente, gracias a Dios. Eso. ¿Por qué cómo van los fans de Belinda, ya se relajaron un poquito más? Pues no sé, no sé, este, de repente me escriben, este, para echarme hate, ¿no? Por, por la canción de Casu y eso, pero, pues les digo, yo, yo no tengo la culpa, ¿no? O sea, yo compongo y no tengo exclusividad con ningún artista, así como el artista tampoco tiene exclusividad con ningún compositor. Entonces, este, pues nada, yo súper bien con Belinda. ¿Belinda no te dijo nada? Pues para nada, de hecho no me he hecho nada de nada, igual. Ni siquiera te hablamos. Le estoy enojada con Belinda. Porque no me hizo nada, yo ni me habla. ¿Fue pensado para ella? No, pero no, o sea, yo la quiero mucho, muy linda. ¿Fue pensado para ella esta canción? ¿Cuál canción? No, 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 para nada, o sea, yo la escribí porque me pidieron una canción para Ángeles, Ángeles, Azules, y ya ellos decidieron a qué artistas invitar para esa colaboración. O sea, ni siquiera sabía yo que, quién iba a cantar esa canción junto con ellos. Pero, como lo has dicho, tú escribes para gente realmente responsable, ubicada, y en este caso podríamos decir que le falta ubicación a Belinda. ¿Cómo, cómo no? Sí, ¿no? No, eso tú lo dijiste, no pongo palabras en mi boca. Pero, este, obviamente, sí, siempre que hago canciones lo hago, este, pensando en artistas que van a hacer un buen uso de esa canción, ¿no? Porque al final el éxito de los demás artistas es el éxito mío, ¿no? Como compositor. Vivian, ¿tú cómo te sientes también de participar en esta bohemia el próximo viernes? Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí Horacio es un grande, es uno de los mejores compositores que tenemos, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, y que pueda compartir uno de sus más grandes éxitos en el Cantoral, que es un recinto bellísimo, con una gran acústica. Bueno, estoy muy agradecida, pero sobre todo me siento muy bendecida, es alguien a quien admirar muchísimo, tanto a nivel autoral, como artista, como, sobre todo como ser humano, porque hace rato nos preguntaban que si ya se le había subido, que si en algún momento se le había subido en su vida, y yo iba a contestar. Por supuesto que no, imagínate, está apoyando a nuevos talentos, un artista y un compositor ya tan posicionado que nos dé como que esta oportunidad, bueno, te habla de la humildad, de la nobleza de su corazón, y no tengo nada que decir más que decir. Gracias, gracias, te voy a dejar cantar dos canciones, por todas tus palabras, bonitas, una extra. Oye, Lalo, ¿y cómo ves al cuñado? A ver, cuéntanos también cómo ves al galán de tu hermana, le dan la anuencia, no le dan la anuencia. Ah, es un tipazo, es un tipazo, sí, 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 es un tipazo, nada, eres un tipazo, sí, 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 no, no, en serio, es un tipazo, no, de verdad, sí, es un gran tipo. ¿Tus papás lo quieren también? Todos, no, de verdad, sí, todos, no se prefieren que no, pero todos, sí, no, de verdad. ¿Me gustaría seguir los pasos de excelencia para componer o algo así? Pues mira, el simple hecho de haberme acercado a él y que él me haya dado esta oportunidad, creo que te dice todo. Claro que es alguien que admiro muchísimo en lo profesional, como persona, y pues estar aquí con él para mí es un orgullo bien grande. De verdad, no te puedo explicar el orgullo que sientes de estar aquí con él. Sí, y lo agradecido que estoy, la verdad. ¿Mande? ¿Tú le ves madera para el regional a Lalo? Digo, la imagen que tiene y todo. Claro, definitivamente, pues por algo estamos aquí, ¿no? Si viera que no. Yo diría, no. Vámonos mejor. No, claro, claro. Sencillez, carisma, este, buena voz, buena, buena pinta. Gracias, mi arancía. Así es que no, no tiene, tiene, aparte es actor, o sea, como sus papás. Vamos a hacer cosas bien padres. Yo sé que sí. Gracias, señor. Felicidades a los tres. Gracias. Gracias. Nos vemos, si pueden ir, se me van a pasar padres. Ahí van a estar. En el auditorio. ¿Tienen que ir? ¿Tú me van? Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.